Yo sé que se gana plata con esa página, pero no, es para levantar una casa ni para tener esa camioneta que ella tiene. Las chicas me cuentan que suelen sacar $1,500, $2,000 a reventar mensual. Esta tiene un sponsor, un bar, este me encanta, ni un yeburei. Y vi la casa de Lauria, está muy lindo, le felicito porque cuesta levantar una casa, pero le mató a su casa porque épico, le puso la mansión muy prostíbulo, muy motel. Creo que épico, lo esperamos de Lauria en gana, ella con lo de Valle, o sea, tipo... Gracias por ver el video.